El Padre Domingo Bresi 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 La mayoría de los bienes y la mayoría cada vez está pudiendo disfrutar menos de esos bienes, ¿no? Eso es cada vez más evidente. Estimado Padre Alejandro Ananía, le habla. Un gusto poder entrevistarlo. Gracias. Una breve palabra de reconocimiento a su trayectoria, hacia todas las palabras que siempre nos da la audiencia, y a los entrevistadores en todas sus entrevistas, yo le quería preguntar más bien una reflexión, porque ya en Popular un Prevecio, perdónenme, se establecía que los bienes alcanzan, el problema es que tienen que llegar a todos, y bueno, ¿cómo se contrasta eso con la realidad argentina, no? Entiendo que también con el último que estaba diciendo, existe una constatación cuando hay una deuda externa que se contrae y se fuga, y luego la tiene que pagar todo el pueblo, cuando no se mide exactamente qué sacan las empresas mineras o las empresas exportadoras, cuando no sabemos cuál es el precio del gas a boca de pozo. Me parece que hay una serie de constataciones, ¿no?, de esas palabras tan importantes. ¿Y cuál debería ser entonces la posición de un cristiano y de todas las personas de bien, no?, ante eso. Bueno, bueno, yo creo que hace un minutito le decía, que los bienes están mal distribuidos, eso no cabe la menor duda, y lo otro es que una minoría se apropia de los bienes que están producidos por el conjunto de los trabajadores. Es decir, apoyémoslo en este concepto, ¿no? Digo, sí, si queremos la democracia social de la iglesia, los que producen los bienes son los trabajadores. El capital es el que los disfruta y los explota y los utiliza para unos pocos. Digo, estos principios, para muchos sectores populares, nacionales, están claros. Luego, la dificultad que vemos acá, yo tengo unos cuantos años con estas preocupaciones, ¿dónde se pone el peso para que lo que se quiera hacer se logre hacer? Por ejemplo, si ni siquiera se pueden votar leyes en el Congreso, porque la mayoría es opositora, así que ni aún por el lado de la legalidad, de los procesos democráticos. Y bueno, entonces eso, es conseguir más fuerza, bueno, lo que yo leo y escucho desde pensadores sociales, bueno, conocemos todo, hay que ponerle más peso y más fuerza. Lo que no se logre a través de la votación en el Congreso, habrá que hacer referéndum, habrá que hacer consultas populares, habrá que hacer movilización en la calle. Esto lo decía Evo hace unos días. Ellos tenían minoría en las cámaras, y bueno, dice, yo agarré y me puse al fuente del pueblo y fui a reclamar para cambiar esa relación de fuerza. Digo, de eso se trata, no es que yo soy un genio en estas cosas, sino son las cosas que uno ve, escucha, y que se discuten hoy entre todos los sectores. De eso se trata. Digo, bueno, no sé si estoy suficientemente claro, pero yo con muchos otros pensamos este tema hace mucho tiempo. Bueno, aquí es ver cómo se vuelca el poder popular para que se logre instalar otra realidad. Mira, bueno, estas son fórmulas, consultas populares, plebiscito, movilizaciones, nada, si me voy a acordar de cosas antiguas, el control de la producción, de la distribución, de la acumulación. ¿Dónde está estoqueada la riqueza del país? Dicen que no, cada vez que se aumentan los precios, ponen esa excusa, si no, no hay bienes para distribuir. Bueno, habrá que ir a ver dónde los tienen guardados. Habrá que tomar medidas un poquitito más enérgicas, que están planteadas y están pensadas. Padre, escuchaba sus palabras, recordaba esa frase de San Basilio, el tema de los ricos, que si cada quien tuviera lo que necesita para vivir y se redistribuyera la famosa, la gran palabra del tiempo, ¿no? Redistribución, justamente, todos alcanzarían los bienes para todos, ¿no? Y no para enriquecer a algunos excesivamente. No, si querés te digo cosas más fuertes. Cuando se habla siempre de pobreza y no se habla de riqueza en la Argentina, ¿no? Parece que no hay ricos, pero sí hay pobres. No, 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 bueno, si querés te digo algunas cosas al respecto. Primero, los santos padres, estos que estaban así, y otros más, dicen mucho más que eso. Dicen que lo que es excedente en los ricos es lo que se le ha robado a los pobres. Es muy categórico, muy fuerte, eso. Así que, y si después lo vamos a ver en la economía real, es así. Lo que... Sí, efectivamente. Lo que una minoría acumuló es lo que se le sacó a la mayoría. Eso es así desde el punto de vista de los principios sociales. Por eso te hablaba de quién produce la riqueza y después quién la sufructúa. Esa es la gran injusticia de fondo. La verdad, lo obtenido por el trabajo, se lo apropian. Repito esta palabra que es muy importante. Quién se apropia no se le devuelve a aquellos que le produjeron la riqueza, sino a aquellos que en todo caso pusieron una parte para producir esa riqueza, que son bienes de capital, o bienes financieros, o las máquinas. Pero si no hubiera trabajadores, no es riqueza. No se produce riqueza. Y después, ¿quién se queda con el fruto? Los que pusieron menos. Digo, si es por ese camino. Pero digamos que me parece que hay... No sé, me pareció... Bueno, ustedes lo habrán escuchado, a Evo lo podría decir en el reportaje, me pareció... Bueno, que... Tira pistas muy interesantes, me gustan mucho también los análisis que se hacen sobre los procesos populares por ciclos que plantea García Linera, me parece muy interesante, me parece interesante la posibilidad de que Lula sea el presidente, entonces acá entramos en otra vertiente, no hay ningún país que va a salir solo, la Argentina solo no va a salir. Va a salir si hay un continente unido, si hay gobiernos populares que logran esto, crear condiciones de mayor fuerza de los sectores mayoritarios. Y bueno, y eso es negociar, discutir y reclamar, pero solo cada país no lo va a hacer. Cada país no puede pelearse con el Fondo Monetario Internacional, le cierra todas las puertas, las de afuera y las de adentro. El Fondo Monetario tiene la capacidad de ahogar a una nación. Entonces, bueno, ahí tenés otra pista que están dichas por mucho, hay que crear de nuevo el UNASUR, el CELAC, bueno, que dé fuerza a los pueblos latinoamericanos. Hoy por hoy la cosa vuelve a ir por ahí. Padre, nos quedaríamos con usted hablando toda la tarde porque realmente es de una riqueza y una profundidad que nos nutre. Lamentablemente los tiempos de la radio le habíamos comentado son muy breves, pero ha quedado planteado y lo vamos a comprometer para volver a conversar con usted porque precisamente esto que usted nos, con tanta simpleza y generosidad nos ha transmitido, nos permite ir pensando el camino de Argentina, el camino de Latinoamérica y de nuestros pueblos organizados y luchando por un... Y movilizado, movilizado, creando instancias de participación, estamos un poquito extremados en eso. hay que acudir más al pueblo en las distintas formas que aún la misma constitución nos permite. Yo te tomaría un minuto para mencionar algo que está sucediendo ahora. Se está celebrando el mes de los mártires. No sé si están enterados que varias organizaciones de derechos humanos fijaron el mes de julio para hacer un reconocimiento a los mártires y eso se está haciendo desde la excesma. No sé si están enterados de esto. Por favor, comentenlo a nuestra gente. Bueno, esto, un grupo de organizaciones de derechos humanos ha querido señalar este mes de junio como el mes de los mártires y toda la actividad se está haciendo desde los distintos grupos que funcionan en la ex-ESMA. Es eso, el lunes hay una muestra, después cuando termine el mes va a haber una señalización de las calles de los mártires del pueblo. Le van a poner el nombre de mártires del pueblo ¿Desde qué hora desde qué hora se es padre? Para que podamos invitar a la audiencia del Amores Más Fuerte. No, el lunes, mira, desde las 13 horas en la casa de la madre línea fundadora y después bueno, hay que entrar en la página y te va a dar todas las actividades pero quería que supieran esto porque este mes de los mártires te digo rápidamente el 4 de julio asesinaron a 5 palotinos el 11 a los Ponce León el 18 de julio vamos a celebrar a los curas riojanos que mataron el 25 al laico Wenceslau Perderrena que mataron y vamos a culminar el 4 de agosto con el asesinato de Angeredi cosas densas fuertes me parece y bueno el programa de ustedes es el amor es más fuerte bueno todos estos tipos pusieron todo el amor para lograr que estuviera más justicia entre los hombres esto que estábamos mencionando ahora y bueno y ellos pusieron el amor que fue dar su vida no el amor novelesco el amor en ellos constituye una entrega concreta directa por las necesidades y los derechos del pueblo y hay una frase del evangelio no hay mayor amor que el que da la vida por los demás en este mes vamos a recordar a estos que yo señalé y a muchos otros que vieron su vida por los demás y eso también transforma la realidad así es padre te agradecemos por esta invitación a la que nos sumamos y bueno seguiremos entonces en contacto para ir cubriendo este este homenaje a nuestros mártires pero también bueno por las luchas de nuestro pueblo para para seguir avanzando en la justicia social que tanto nos pasa te agradecemos bueno gracias gracias por la comunicación saludos a todo el equipo y y a todos los oyentes muchas gracias un gran abrazo muchas gracias hablamos gracias padre domingo gracias 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 por ver el video.